¡Baila conmigo, reggaetón! ¡Baila! 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 ¡Baila conmigo, Reggaeton! Por el salud es el actito, por el salvaje es el actito, si me pides más es el actito, sin piedad es el actito. Y ya se derrite como en tu palabra el chocolate, me fascina que en la cama la machuque con el pate. Me gusta que la maltrate y enzoque la empate, que la amarre y la esparate. Me encanta que me ponga como un animal, que le tapen los ojos y la convence a torturar. Que lo hagamos bajo las zábanas de cebra, no hay que la tome dura, dura como piedra. ¡Baila conmigo, Reggaeton!